Definir lo que es un ser humano es complejo. Somos una combinación de genética, educación, experiencias, sentimientos, etc. Pero pese a que no entendemos la vasta totalidad que nos compone para definirnos, parece claro que todo eso, o al menos la mayoría, se halla en un solo órgano, el cerebro. Y esta información se basa en datos empíricos. Por ejemplo, si una persona sufre una lesión en cualquier parte del cuerpo, como la amputación de una extremidad, cáncer en algún lugar, o una fractura de un hueso, a pesar de todo, seguirá siendo la misma persona. Al menos en esencia, porque sigue conservando sus recuerdos, sus conocimientos, sus afectos y miedos. En otras palabras, conserva todo aquello que lo hace como es. Sin embargo, si el daño tiene lugar en el cerebro, la persona puede cambiar radicalmente hasta el extremo de convertirse en una persona completamente diferente. Algunas lesiones cerebrales pueden ocasionar la pérdida severa de la memoria. Alguna enfermedad puede hacer que incluso olvide a sus seres queridos. Así se trate de sus hijos, pareja y padres. Pero existen casos de personas que sufren lesiones y su personalidad da un giro de 180 grados. Y otros que quedan incapacitados de sentir emociones como amor y empatía, convirtiéndose en otra persona. Pero ¿cómo es posible que conceptos tan complejos e inmateriales, como las emociones, pensamientos y memoria, estén localizados en un órgano en concreto? ¿Cómo funciona la conexión entre lo material, los tejidos del cerebro, y lo conceptual, como el propio pensamiento? Lo que tenemos en nuestra cavidad endocraneal es el encéfalo, no el cerebro. Y el encéfalo es la unidad central de procesamiento del ser humano, siendo el cerebro solo una de sus partes, pero sí la más grande. Toda la información de nuestro organismo llega al encéfalo por diferentes vías, desde la más insignificante hasta la más compleja. El cerebro representa el 85% del encéfalo. Y en este se localiza el pensamiento, la memoria y el control voluntario de los músculos, dividido en dos mitades o hemisferios. Se estima que la mitad derecha se encarga de cuestiones creativas y artísticas, mientras que la mitad izquierda en razonamiento lógico. Además, se sabe que la parte derecha controla la parte izquierda del cuerpo y la parte izquierda del cerebro controla la parte derecha del cuerpo. En tamaño le sigue el cerebelo ubicado en la parte posterior del encéfalo. Este procesa la información procedente de diversos órganos, como el propio cerebro y la médula espinal. Así vemos que es el encargado de coordinar el movimiento de los músculos. Después está el tronco encefálico, debajo del cerebro y delante del cerebelo. Este conecta al encéfalo con la médula espinal y en él convergen múltiples partes del cuerpo. Además, se ocupa de tareas vitales de nuestro organismo que no controlamos de manera consciente como la respiración, el corazón y la digestión. Mientras que otros órganos del encéfalo, como el hipotálamo, se encarga de la temperatura corporal y otras cosas vitales. O la glándula pituitaria que se ocupa de la regulación hormonal. El imaginario popular tradicionalmente localiza las emociones en el corazón. Sin embargo, este es esencialmente un órgano mecánico para bombear sangre al resto del cuerpo. Aunque sí posee muchas neuronas. Pero las emociones tienen su origen en el cerebro. El órgano que se encarga de administrar las emociones negativas como el miedo es la amígdala cerebral. Que recoge la información de la corteza cerebral y toma las decisiones sobre si el estímulo recibido es una amenaza o no. Y aunque parece claro en dónde se localiza el núcleo de las emociones negativas, no es lo mismo en el caso de las emociones positivas. Ya que no se conoce con precisión su localización física. Además, éstas inducen respuestas de gran magnitud en el cerebro, ampliando capacidades a nivel cognitivo y potenciándolas como la creatividad y la resiliencia. Quizá por eso mismo su localización precisa se vuelve complicada. Si lo que nos define como personas es una mezcla de distintos factores, nada tiene sentido si no existirá la memoria. Pacientes con Alzheimer pierden la conciencia de sí mismos porque son incapaces de recordar. ¿Entonces somos nuestra memoria? Generalmente se ha considerado que los recuerdos se almacenan en una región del cerebro llamada hipocampo. Los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, una de las primeras regiones donde justamente se sufre daño es en el hipocampo. Además, las lesiones en esta área pueden generar una incapacidad de retener los recuerdos. Sin embargo, las últimas investigaciones del Instituto Max Planck en Alemania y la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla señalan que algunos recuerdos se localizan en la corteza motora del cerebro ubicada en una parte frontal. Y no en el hipocampo, además receptores como el NMDA presentes en las neuronas son esenciales para el aprendizaje y la memoria a largo plazo. Parece ser que el tema de la memoria y su localización es algo mucho más complejo de lo que parece. La pieza fundamental sobre la que se sustenta la actividad de nuestro cerebro es la neurona. En 1906, Santiago Ramón de Cajal descubrió a las neuronas como los componentes básicos del sistema nervioso, lo que le valió ser galardonado con el Premio Nobel de Medicina. El célebre histólogo, también especializado en anatomía patológica, propuso que el funcionamiento del sistema nervioso se basaba en la comunicación de unas neuronas con otras mediante una vasta y compleja red de comunicación donde se transmiten millones de señales, lo que denominamos sinapsis. Para hacernos una idea de la enorme capacidad de computación de las redes neuronales naturales, se estima que cada neurona recibe información de al menos otras mil neuronas que a su vez se comunican con otras mil, y a través de estas conexiones viajan los impulsos nerviosos que pueden ser mil veces más rápidos que los circuitos electrónicos de una computadora. Hablamos de una conectividad hasta mil veces superior, las redes neuronales son como supercomputadoras, que manejan millones de señales de información. Así el encéfalo podemos verlo como una combinación de múltiples supercomputadoras. La información que procesa nuestro cerebro está codificada en forma de impulsos nerviosos, que se inician con una señal química llamada neurotransmisor, y si su concentración supera un determinado umbral de activación, se genera una corriente eléctrica en la membrana de la neurona, que viaja por un cable que conecta con otras llamado axón. Pero pese a saber cómo funcionan las neuronas, no entendemos qué relación tienen con ciertas actividades del cerebro como el aprendizaje y la memoria. En otras palabras, aún falta descubrir exactamente cómo se codifica y almacena la información con base a impulsos bioeléctricos, pero parece que las neuronas actúan como conmutadores. Una vez el gran Richard Feynman dijo, lo que no puedo crear no lo puedo entender. Idea que persiguieron los primeros diseñadores de redes neuronales artificiales. En 1943, los neurólogos Warren McCulloch y Walter Pitts, crearon los primeros modelos matemáticos que intentaban reproducir el comportamiento de las redes neuronales biológicas. En palabras simples, si cada neurona recibe una serie de señales que proceden del exterior o de otras neuronas de la propia red, y dependiendo de la combinación concreta de estímulos que se recibe en cada momento, la neurona puede activarse o no generando una nueva señal de salida que se propaga a otras neuronas. Pero no todas las señales tienen la misma importancia a la hora de activar una neurona. En este modelo, cada señal viene modulada por un factor multiplicativo llamado peso sináptico. Y cuanto mayor sea ese factor, más importante es la señal respecto a otras. Estos pesos pueden ser cero, indicando que la señal no es detectada por la neurona, o negativa, indicando que son señales que en lugar de activar a la neurona, la reprime. Al final, la neurona integra todas esas señales recibidas y moduladas por sus pesos con una relación matemática para formar un umbral de activación y generar una señal de salida. Así nació el concepto de red neuronal artificial a partir de este intento por imitar las redes neuronales biológicas. Y a partir de modelos tan simples como este, somos capaces de replicar rasgos notables de nuestro cerebro como la capacidad de reconocer patrones en aquello que observamos introduciendo un número suficiente de información de entrada para entrenar una red neuronal artificial con imágenes digitales. Por ejemplo, el padre de la neuropsicología, Donald Hebb, formuló la denominada regla de Hebb, también conocida como ley de Hebb o regla del aprendizaje neuronal, que se basa en sus estudios de redes neuronales reales. Esta regla permite a las redes neuronales aprender a reconocer patrones basándose en la modificación de los pesos sinápticos si se activan dos neuronas conectadas de una manera simultánea y repetidas veces. Sin embargo, aún estamos demasiado lejos de imitar realmente al cerebro humano y comprender lo que es la inteligencia y la conciencia humana, pues desde estos primeros modelos mencionados en términos generales solo hemos incrementado nuestra capacidad de computación, creado y modificado algunos modelos nuevos y mejorado nuestros algoritmos para procesar la información. Pero como no sabemos lo que la conciencia humana es, no hay forma de imitar algo que no entendemos. No tiene sentido. La diferencia entre un sistema complejo y uno complicado son el surgimiento de fenómenos emergentes. Por ejemplo, si tomamos un reloj mecánico y lo descomponemos en todas sus piezas, podemos entenderlo analizando pieza por pieza y tener una mejor comprensión de lo que es el reloj. Eso es un sistema complicado. Pero un sistema complejo, como el cerebro humano, al estudiar cómo funciona una neurona, que es su unidad fundamental, no nos dice cómo surge la conciencia y cómo funciona realmente la inteligencia humana. Y por supuesto no nos va a decir lo que es realmente un ser humano, lo que nos hace ser nosotros. Además también tenemos el debate del dualismo y el monismo, dos posturas filosóficas contrapuestas, donde el monismo dice que el cerebro y la mente son lo mismo, mientras que el dualismo dice que son entes separados. Sin embargo, como mencioné al principio, si el cerebro sufre daños, lo que vuelve a una persona ella misma cambia por completo como si fuera otra. ¿Realmente son dos cosas independientes? ¿La mente existe aparte del cerebro? ¿Tú qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Con esto llegamos al final. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete para más. Y apoyar el proyecto de este canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.